Tengo que pedir perdón por muchas cosas. Nada ha sido igual desde Nueva York. Uno vive cosas y luego se olvida. No puedo dormir. Y cuando lo hago tengo pesadillas. Siendo honesto, muchas personas quieren matarme. Espero poder proteger lo único que le da sentido a mi vida. Mujeres. Niños. Ovejas. Algunos me llaman terrorista. Yo me considero un maestro. Lección número uno. Héroes. No existe tal cosa. No existe tal cosa. No existe tal cosa. No existe tal cosa. ¡Suscríbete al canal!